Música Tenía bolsas de papel llenas de joyas apiladas en la cocina Tenía un azucarero lleno de coca junto a la cama Me gustaba esa vida Nos trataban como estrellas de cine peligrosas Teníamos todo solo con peligro Música Quisiera hoy salir bajo la lluvia Y por la tarde caminar Pensar que voy al lugar que yo anhelo Sin tener que regresar Quisiera hoy sacar horas del tiempo y mis ideas realizar Soñar a fin lo que mi mente quiera Sin temor a que dirás Pensar que soy una ave que fuera ya mi rumbo Sentir que soy un árbol que a horas la sucruto Soñar que soy el agua en el mar cualquier río Seguir corriente abajo con este sentir mío Música 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 Quisiera hoy salir bajo la lluvia Y por la tarde caminar Me gustaba esa vida Nos trataban como estrellas de cine peligrosas Teníamos todo solo con peligro Música 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 Música